Jornada 2 de la Liga de Fútbol Femenil del Bajío, categoría estelar y de esta manera arrancaba el partido entre Atlético Femenil Uruapan contra Irapuato Grupo Arfi, todo para tu sistema de riego, presenta A los pocos minutos del inicio venía este tiro de esquina para Irapuato que Abril no controla y la pelota en el área pero nadie para el remate Le puso mantequilla, esos guantes mi estimado Vigas Saque de banda para la visita, cabezazo de Araceli que cae para la defensa Laura González recupera y dispara pero se le iba por un costado del arco Pelota para las de casa y vean nada más, Andrea se lleva 1, 2, 3, hasta 4 rivales pero el disparo es bloqueado, Brenda recupera y regresa para Velázquez que vuelve a tirar y se iba por fuera del arco Nuevamente las de Atlético, Cristi Estrella filtra para Fernanda Velázquez que busca el espacio dispara y el tiro se iba desviado Las del cupaticcio ya estaban haciendo más presión tocan para Andy Torres que busca tranquilamente acomodarse y suelta tremendo tiro y se iba muy cerca del travesaño Dame la pintura amiga porque le acaba de borrar un pedazo de pintura al travesaño maldita sea Después vendría esta falta sobre Andrea, Cristi Estrella para el cobro, balón que se va al área y vean la manera en la que intenta estas señores No le pega pero se agradece el espectáculo de Brenda Rodríguez pero la jugada seguía, la defensa saca la pelota y Flor Segovia intenta esta de media distancia que dejaba una trayectoria fuera del arco de la visita Las de casa seguían peleando adelantan para Estrella que se mete tranquilamente al área manda el centro y Rodríguez intenta el remate pero Karen López retenía la pelota justo antes de que cruzara la línea Él queda, queda en la línea Cobro de una falta para Irapuato La capitán Michelle Rivera en el cobro, balón al área que Abril Hernández a dos puños saca el peligro Los guantes, los puños, las manos Oportunidad para las uruapenses Tocan para Velázquez, pase para Rodríguez que le acomoda bonito para globear la esférica y vencer al acancerbero de Irapuato Golazo de la 10 del Atlético Otra vez las de Rosa, parecía que la defensa controla pero el error Brenda intenta de nuevo la globeada pero Karen López lograba retener la pelota Para la segunda mitad caía este tiro de esquina que cobra Michelle Rivera El rechazo es defensivo y nuevamente la 8 con el contrarremate que la manda cerca del travesaño del Atlético Abril Hernández nada más, levanta los plácitos diciendo no hay peligro señores Viene las de Uruapan, Cristi Estrella intenta esta de media distancia El balón le bota al acancerbero de las freseras pero nada que no pueda controlar La casa buscando los espacios cerca del área Cristi Estrella manda este centro, Brenda Rodríguez controla y con la parte externa remata Pero se iba rebasando el travesaño levemente Cerca la anotación para las de casa Tiro de esquina para la visita, Michelle Rivera en el cobro No rematan de inmediato pero le quedan los pies a Araceli Frías Que remata el gol para emparejar el marcador De esta manera terminaba el tiempo reglamentario, el partido arrojando un empate de uno a uno El punto extra se disputaría en una tanda de penales donde el Atlético Femenil Uruapan Se les escapaba esa unidad extra al caer 7 goles contra 8 de las actuales campeonas de Irapuato Un partido muy disputado, son jugadoras, rivales muy fuertes Que anteriormente, el torneo pasado nos tocó enfrentarnos en la final Y realmente se ve muy marcado el hecho de las ganas que le ponen en cada partido que juegan Son partidos muy reñidos, muy exigidos físicamente y mentalmente Lo bueno es que la trinca se llevó los dos puntos, veníamos por los tres pero nos llevamos dos Desafortunadamente no se podían concretar las jugadas pero seguimos intentando hasta que salió Desafortunadamente nos quedamos con 10 jugadoras y nos empatan En la tanda de penales creo que ya es un poco de suerte porque estuvieron bien tirados pero se salieron Pues la verdad bajamos mucho el rendimiento después de ese gol, como que nos dijimos que íbamos a ganar con ese gol Y fue todo lo contrario, la verdad sí fue algo, el segundo gol fue como que híjole, ya quedamos hasta aquí Pero pudimos dar lo mejor La verdad el primer tiempo estuvo muy bien, lo controlamos muy bien nosotras Siento que tuvimos más posición de balón y de llegadas a portería Pero pues lamentablemente no se nos permitió llegar más, a meter más goles Pero no lo sentí como para perderlo Grupo ARFI, todo para tu sistema de riego, presentó